Hola, soy Jorge Palacio, gracias por ver este video. En esta oportunidad voy a enseñarte a cómo recuperar tus archivos de tu PC. Si tus archivos han estado en el escritorio y lo has eliminado, mientras llegue a la papelera de reciclaje, lo puedes recuperar. Pero una vez que lo basees, esta papelera, entonces se te hace más difícil. Pero se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, me voy acá a Inicio. Me voy acá a Usuario. Va a salir una pestaña que dice Abrar su carpeta personal. En este caso yo lo tengo con el nombre de usuario. En tu caso puede ser tu nombre o el nombre de alguien, pero es el nombre de una persona. Y simplemente haces clic ahí. Si tus archivos han estado en Descargas, vas a abrir esta carpeta que dice Descargas. Si tus archivos han estado en el escritorio, vas a abrir esta carpeta que dice Escritorio. Si tus archivos han estado en Documentos, te vas acá en Mis Documentos. Si tus archivos han estado en Imágenes, en acá en Imágenes. En Videos, acá en Videos, en Música, y acá en Música. ¿Cómo vas a recuperar? En mi caso a mí se me ha borrado del escritorio. Entonces, me corresponde esta carpeta. Entonces, simplemente hago doble clic. Ahí mismo, clic derecho, me va a salir acá Propiedades. Me sale esta ventanita. Y me voy acá, a Versiones Anteriores. Y acá te va a salir, todas las que esté, en este caso, todos los escritorios que han sido de fechas pasadas. Por ejemplo, en este caso ha sido de ayer, a mí me pasó ayer. Y qué hago, simplemente, restauro acá, dice, restaurar, restauro. Y acá dice, ¿estás seguro de que desea restaurar la versión anterior de escritorio desde ayer, 16 de octubre del 2018? A partir de las 5 de la tarde, simplemente restauro acá. Restaurar. En este momento está el proceso, ¿ves? Cómo está apareciendo acá, ¿ves? Todos mis archivos están apareciendo. Todos mis, ¿ves? Y lo bueno de esto. Lo bueno de esto, es que. Lo vas a recuperar. Como si nada se hubiera dañado. Ahí está. Por ejemplo, un video. Y acá está el video. Como si nada se hubiera dañado. Simplemente voy a cancelar, porque yo, esto ya lo recuperé ayer. Y canceló, nada más. Como ven amigos, todos mis archivos, lo he podido recuperar. Y lo bueno, que sin dañarlo. Lo voy a borrar, porque esto ya lo he recuperado. Entonces, prácticamente, está por demás. Bien amigos, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete a mi canal. Cualquier consulta, cualquier pregunta, me lo puedes hacer en la caja del comentario. Comparte los videos. Y te espero en un nuevo video. Soy Jorge Palacios.